Tengo todo lo que quise tener, tengo todo aquello que una vez soñé Todos saben que a mi alrededor no falta nunca nada, tengo lo mejor Las puertas se abren solo para mi y los deseos se cumplen al oír mi voz Tengo todo esto pero sé que yo no seré feliz si me falta tu amor Estoy en un oasis donde siento la sed y nado entre aguas donde me ahogaré Elijo senderos donde caminar, es como ir descalzo sobre el cristal Intento olvidarte pero la verdad es que me engaño, me miento y me vuelvo a engañar Y aunque tenga todo lo que quise tener y aunque tenga aquello que una vez soñé Siento que el destino me reserva el dolor de saber que siempre me faltará tu amor 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 Gracias.